Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? En esta ocasión quiero hablar sobre un tema bastante escurridizo, el tiempo. Se dice que el tiempo es oro. Entonces, tomemos por ejemplo un minuto. Por un minuto de retraso pierdes el avión. En el último minuto puede llegar alguien a interrumpir tu boda. En el último minuto puedes entender todo el argumento de la película. En un minuto percibes los sentimientos transmitidos por una pieza musical mientras ruedan lágrimas por tus mejillas. Un minuto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. En el último minuto de su vida Jesús dijo, consumado es. Entonces, ¿un minuto vale oro o tiene un valor superior? ¡Gracias!